Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en el sector de Ugamba, en San Francisco de Macorís, donde ya en tan solo minutos iniciará una protesta pacífica que han convocado los moradores de este sector. Pero para que nos cuenten más detalladamente de qué trata esto, vamos a conversar con el presidente de la Junta de Vecinos de este sector de Ugamba. Hipólito, buen día. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10. Cuéntanos, ¿de qué trata esta protesta en el día de hoy? Fíjate, en el día de hoy el sector de Ugamba, conjuntamente con otros sectores, vamos a estar protestando de manera pacífica en lo que es la entrada del puente de la ribera de Jaya, en demanda de que sean reubicadas las personas que viven a la orilla de los ríos Guzmán y Jaya, pero además de que se construya nuestro puente, que es una obra tan anhelada por estos sectores, que ya más de siete años reclamándola, todavía no hemos podido ver el inicio de esa gran obra. Aparte de este sector, ¿cuáles otros sectores más están protestando? Hoy estarán la gente del 24 de abril, estarán en las calles también el Barrio Azul, la ribera de Los Sánchez, la Manicera, entre otros sectores que van a estar conjuntamente con nuestro sector de Ugamba en la lucha, en la calle, porque entendemos que es la única forma que tiene cualquier pueblo de reclamarle a sus autoridades. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba, Hipólito Almonte, quien le exige a las autoridades la reubicación de las personas que viven en zonas vulnerables en San Francisco de Macoripo. Vamos a conversar con una señora. Señora, ¿puede contarnos ustedes como residentes de zonas vulnerables lo que viven en tiempo de agua? O sea, ¿cuál es el drama que viven? Bueno, eso no hay que decirlo, eso es una cosa grande, es una cosa que cuando ese río se bota, se lleva todo, todo, todo se lleva. Se daña la cama, todo, las casas se ponen por mitad. ¿Cuántas veces se ha inundado su uso de vivienda? Dos veces, las dos veces que se ha bajado, se ha metido. ¿Y en esas dos veces se ha recibido en alguna de las ocasiones de ayuda de las autoridades? Bueno, muy poca, muy poca. Entonces, ¿cuál es el pedido ya por último que usted le hace a las autoridades? Bueno, que nos saquen de ahí, que nos den algún apartamento, donde sea, que nosotros lo necesitamos, somos muchos. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de una de las personas que viven en esta zona vulnerable. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en la parte frontal de la escuela Paulina Valexuela, en el sector de Ugamba, donde en estos precisos momentos los residentes han decidido iniciar una protesta de manera pacífica para exigirle la reubicación a las autoridades. Hay que destacar, señores, que en puntos estratégicos de San Francisco de Macorís se ha podido observar una gran militarización, tanto en la salida de Santo Domingo como en el puente que comunica la comunidad de Calla, por acá próximo al Hospital San Vicente de Paul, también en la entrada de ese sector Ugamba. Esto como parte de medidas preventivas. Esta militarización ha llamado poderosamente la atención de muchos. Sin embargo, las autoridades policiales han establecido que esto es para evitar disturbios. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.